Esto es La Fama en un minuto. Después de que la misma Maliyani confirmara romance y estar feliz con Cristian Castro, el cantante dice que la cubana es una de sus muchas novias. ¡Auch! Maliyani, ¿qué lugar será? Pues ella es una de mis novias y no, 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 tengo muchas novias, sinceramente no puedo ofrecerle a nadie hoy una seguridad. ¿Para qué ofrecerle seguridad a alguien? Si no se la voy a poder dar, no me siento en un momento para comprometerme. Hoy dijeron que Dana Paola está muy enferma, sin embargo hablamos con su padre y él dijo que su hija está muy feliz, muy sana y de shopping en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. ¿Promocionando algo? No, 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 está comprando cosas para vestuario y ese tipo de cosas. Salió una nota precisamente de Dana en donde nos dicen que está muy agotada, que está muy cansada y que de hecho hasta lo mencionan a usted. ¿Por qué ha sido sometida a largas jornadas de trabajo por usted? No, pero ¿por qué? Primero no sé qué sea esa revista y la otra, pues es mentira. Pues ahorita te estoy diciendo que anda de shopping. O sea, no tiene ni caso. Para desmentir la nota, casi casi que usted es un explotador, casi casi de... Está bien, que... Pone a trabajar mucho. Pero ahora sí que nosotros ya sabes que son tantos años de estar aclarando ni nada, que pongan lo que sea, no pasa nada. Y de que suspendieron el piloto de un programa por esta situación de que Dana... No, nada. No, 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 ya todo está como debe de estar. No, no, todo está bien, ¿eh? Censuran a Pamela Anderson por sexista y denigrante. La madre de Paris Jackson, Debbie Rowe, asegura que su hija sí fue hospitalizada, pero nunca dijo que fue debido a un intento de suicidio. Después de las declaraciones de Michael Douglas en el que él asegura que por tener sexo oral y que alguien le pegó el papiloma humano fue que le dio cáncer, Barbara Walters tuvo que hacer la de su vocera y decir que Katherine Z. Jones no es portadora del virus del papiloma humano, ya que todo mundo se está burlando de ella. Para el final de Porque el amor manda, al parecer copiaron el vestido de novia de Thalía para dárselo a Blanca Soto, con lo cual todas las fans de Thalía están muy indignadas. El papá de Adamari López fue atacado por un indigente dentro de su propia funeraria. Y este es el nuevo video de Taylor Swift. Aquí te damos una probadita. ¿Qué te parece? Araceli Arámbula adopta a este perrito de la calle. Según el periódico The Sun, Angelina Jolie recibió de regalo de cumpleaños 4 mil dólares en calzones y brasieres de parte de su marido Brad Pitt. Mariana Ceoane habla de su entrada a la novela de La Tempestad para conquistar a William Levy y hacerle la vida de cuadritos a Jimena Navarrete. Y ahora con mi nueva integración a La Tempestad. Es verla todas las noches y nunca imaginarme que iba a integrarme a este maravilloso leque. Porque voy a hacer muchas cosas con los villanos. Sin duda alguna voy tras los huesitos también del Capitán Fabré. Va a estar muy bien. No sé qué tantas cosas voy a hacer. Pero muchas cosas muy divertidas, mucha pasión. Mark Thatcher dice que si son espléndidos con billetes verdes con él, sí entrará en Mira Quien Baila. Escúchale. Escúchale.